Desde tiempos muy lejanos, la música ha sido elegida por el hombre para motivarse. Y aún hoy, lo sigue siendo. Y aquí, y ahora, serás testigo de lo sublime de los sonidos. De las caricias de las canciones que no nos abandonan. Aquí vas a adorar la música, porque hicimos del lugar un palacio donde rendirle culto a la música que no tiene edad. A la música que se convierte en eterna. Sonidos Retro. Es tiempo de fiesta. La noche también da lugar a los lentos. Canciones para enamorarte. Buenas noches a todos. Gracias por elegirnos. Bienvenidos a la fiesta retroclasi. DJ, mueve tus manos y haz sonar la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!